En mi alma yo sé, con un taler, que pronto venceremos. Pronto venceremos, pronto venceremos, juntos lucharemos hasta el final. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Por eso toda la gente no adquiere de presidente. Llegado entre los con unidad y con grandeza, la humanidad nacional para mantener la paz. Se puede, se puede, vamos a elegir los presidentes. A vivir en democracia, respetando la opinión. Y con la mano en tu pecho por nuestra constitución. Quiero que mi país sea feliz con amor y libertad. Quédate, ven, quédate aquí. No estás pidiendo el pueblo para el bien de tu país. Quédate, ven, o no te vas. No estás pidiendo el pueblo para su felicidad. Vamos a unir de nuevo a la Argentina con las Islas Malvinas bajo su convocción. Viene con las manos limpias, con amor y rebeldía. Una alianza solidaria, compasión, con alegría. Ya se viene el desafío a la hora de votar. De seguir empantanados o para siempre cambiar. Cantando con esperanza para que curen las heridas. La carrera de la alianza para mejorar la vida. Es mucho más dichoso, porque la vida te ayuda a comprender. Estoy feliz que este tiempo se termine. Así mañana será volver a empezar. Lo que se viene es mucho más dichoso. Pues el camino nos enseña a cambiar. Y necesito que aparezcan nuevas voces. Porque la vida tiene mucho más que dar. Lo miré soltando esperanza al viento. Como una pandorga de sol en vuelo. Lo miré volver del trabajo incierto. Con el puño alzado, lo sigo viendo. Lo miré pelear, dependiendo un sueño. Lo miré en tus ojos, che compañero. Tan intensamente lo sigo viendo. Lo sigo viendo. No me importa para dónde vas. Yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar. No me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Y sin pecar de loco ni atrevido. Yo te elijo mi destino. Y mi camino por seguir. Si ya estuve solo demasiado. Quiero vivir a tu lado. Lo que quede por vivir. No me importa para dónde vas. Si te tengo por delante. Cuando quieras caminar. No me importa dónde vas. Quiero ser tu acompañante. Y andar, andando por andar. Por un camino sin final. Yo sé. Vamos llegando con la B de la victoria. Yo sé. No clave duda que contigo es el camino. Yo sé. Que no estoy solo. Hay un país que va conmigo. Yo sé. Hay un pulmón obrero. Hay sangre y hay memoria. Yo sé. Vamos llegando con la B de la victoria. Yo sé. Que mi país se llama la gran Argentina. Yo sé. Estoy poniendo mi lienta en mi pensamiento. Yo sé. Toda la fuerza, mi deber y el cumplimiento. Yo sé. Vamos llegando con la B de la victoria. Yo sé. No clave duda que contigo es el camino. Yo sé. Que no estoy solo. Hay un país que va conmigo. Yo sé. Hay un pulmón obrero. Hay sangre y hay memoria. Yo sé. Vamos llegando con la B de la victoria. Yo sé. Que mi país se llama la gran Argentina. Yo sé. Estoy poniendo mi lienta y mi pensamiento. Yo sé. Pero da la fuerza, mi deber y mi cumplimiento. Yo sé. En la ciudad y en el campo. En el cielo y en el mar. Con Alberto y con Cristina volveremos a ganar En la ciudad y en el campo, en el cielo y en el mar Con Alberto y con Cristina volveremos a ganar Estoy harto ya de escuchar que un tipo nos roba Que no podemos hacer nada, la gente lo vota Condenado mi país está, si no abre sus ojos ahora Desde el plano intelectual han adoctrinado A una población sumisa que se entregó en sus manos Con promesas de un bienestar, sus ojos fueron vendados Combatiendo al capital, multiplicaron la pobreza Nunca dejaron de gastar tu dinero por la fuerza Si te quitan libertad, no te queda nada más Por eso hay que defenderla con toda nuestra fuerza Hoy quiero cantarle a aquellos que se han rebelado Contra ese enorme leviatán que llama al Estado Su poder no lo corromperá, luchan por si han escuchado Son vivos por la libertad, dejarán la vida Ante nadie se doblegarán, pues llevan insignia La serpiente que le morirá, la serpiente que le morirá Ideas colectivistas Combatiendo al capital, multiplicaron la pobreza Nunca dejaron de gastar tu dinero por la fuerza Si te quitan libertad, no te queda nada más Por eso hay que defenderla con toda nuestra fuerza O sea, no te queda nada más Yo creo que no quiero